Hola Pixi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Pixi, esta es la segunda semana de la tirada de ¿Qué viene hacia ti en el amor en un futuro próximo? Recuerda Pixi que tu aparación luna ascendente y Venus en Pixi. ¿Qué te digo con esto? Que si tu sol no resuena contigo, ve a ver tu ascendente, ve a ver tu luna, ve a ver tu Venus que a lo mejor ahí mi amor, uno de ellos resuene más con la situación que tú estés viviendo en este momento. También te quiero recordar Pixi que son generales, dulzura, no es una tirada personal, no te me vaya a frustrar, no es una tirada personal, si no tiene que ver contigo, no tiene que ver contigo, son demasiados los Pixi ahí afuera que van a venir a abrir este video. Para una tirada personal mi amor, debajo del video te voy a dejar mis contactos, por ahí te pones en contacto conmigo vía WhatsApp. No me llame Pixi porque no puedo responder llamada, porque me paso el día respondiendo mensaje y si cojo una llamada me voy a descuidar de las otras personas y no es justo, pero cuando yo vea tu mensaje, yo te prometo que te voy a enviar toda la información que tú necesites saber sobre mis tiradas personales. Y si en ese momento veo tu mensaje, inmediatamente te voy a responder Pixi, inmediatamente te voy a mandar la información que me estés pidiendo, dulzura. Así que recuerda eso, debajo del video, mis contactos, dulzura. Y vámonos contigo de una vez Pixi, que viene hacia ti en el amor, en un futuro próximo. ¿Qué viene hacia Pixi en el amor, en un futuro próximo? Gracias, 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 gracias. Me llegó una canción en Acuario, Dios mío, que me sigue retumbando. Pixi, yo no sé si tú estás lidiando con un Tauro, pero aquí hay un Tauro debajo del mazo, que es lo que tú no estás viendo. ¿Qué viene para ti en el amor, en un futuro próximo? Un cáncer, un cáncer. Puede ser que este cáncer tenga en su carta Tauro, o puede ser que este cáncer sea, se comporte como esta reina, sea una persona dueña de negocios, sea una persona realizada, sea una persona bien madura. Tú aplica a lo que se refiere este cáncer con esta reina, pero también te puedo decir, dulzura, wow, wow. Tengo otro mensaje aquí. Son generales. Aplica el que tenga que ver contigo, dulzura, son generales. Tengo que dar todos los mensajes que me lleguen, porque van a venir muchos pieces aquí a abrir este mensaje. Ya para algo personal, para ti, a ver que lo que suena, dulzura, con tu energía, ya eso es una tirada personal. Y debajo del video te acabo de decir que te voy a dejar mis contactos. Aquí hubo alguien que se alejó de un Tauro. No tiene que ser Tauro, puede ser un Virgo, un Capricornio, pero aquí alguien se alejó o se va a alejar de una reina de oro, de una reina donde tiene una buena economía, una buena solidez. Porque el ocho de copa es alguien que tiene todo con esta reina. Tú, Pixi, si eres tú que te vas a alejar o te alejaste de esta persona, tiene todo con esta reina, pero tú no te sientes bien. Tú no te sientes bien ahí donde está. ¿A dónde se me va mi ocho de copa? A buscar emociones, a buscar amor, a buscar amor, amor que lo dejé en otra parte. Te montas en tu carro y te alejas, te alejas. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ve cómo están esas reinas de oro y ese rey de oro dándose la espalda. Dejaste algo, dejaste un matrimonio, dejaste una pareja que era bien sólida contigo. Lo sé, Pixi, por el ocho de copa. El ocho de copa se va de un lugar donde estoy bien, pero estoy bien económicamente, porque emocionalmente este rey que te representa a ti, Pixi, aunque tú seas un signo de agua, este rey aquí no se sentía bien, este rey aquí no se sentía con amor, por eso agarraste, te montaste tu caballo. ¿Te costó alejarte de aquí? ¿Te costó alejarte de aquí? ¿O te va a costar alejarte de aquí? Porque el caballo de oro se mueve lento. ¿O te va a alejar de esta reina de una manera muy lenta? Muy lenta. A lo mejor no le quieres hacer daño a esa persona y lo vas a hacer de una manera muy lenta. Así como cuando, por ejemplo, nos quitan unos puntos que lo hacen así. Nos topamos con un doctor que es tan dulce y nos quita esos puntos o nos remueve ese yeso porque tenemos algo roto como si fuera a sí mismo porque si a mí me doliera yo me voy a morir chiquita y se lo quito con tanta ternura que lo quito muy lento, cuestión de que no duela tanto. A lo mejor, Pixi, te alejas de esta situación, de este matrimonio o de esta relación, aplíquenlo, señores, porque de una manera lenta que no le vayas a hacer así como tanto daño a esta persona. Yo no sé, pero aquí hay un alejamiento lento, un matrimonio o un compromiso, pero de donde te alejas tienes un vínculo con esta persona, Pixi. Y si no es alguien, Tauro Virgo Capricornio, es fuerte Virgo, ¿qué te digo con esto? Es que tú o te sientes solo ahí o tú no le estás mostrando amor a esta reina, Pixi. Si tú no tienes amor por esta reina y por eso te alejas, te alejas. Aclarar tus sentimientos. A lo mejor este ocho de copa es porque quiero aclarar mi sentimiento, porque quiero ver qué es lo que quiero en el amor, pero ya me di cuenta que yo no quiero estar aquí. Yo me quiero ir de aquí. Yo no tengo amor aquí. Yo no puedo aceptar esta copa de esta reina porque yo no siento ese amor por esa reina que ella me está pidiendo. Sí, lo tengo todo. Tengo dinero, tengo buena casa, tengo buena posición. Vivo en un entorno muy bueno, me encanta, pero no me siento feliz. Entonces, esto tiene que salir de aquí. Te llega la torre y te alejas de aquí. Y guau, te vas hacia tu alma gemela, donde tú esperas un triunfo, Pixi. Te vas a reunir con tu alma gemela. Te alejas de una reina de oro a reunirte con tu alma gemela. Por destino, Pixi, por destino, porque si tú dejaste a esta persona atrás, por destino, tú tenías que volver con esta persona, porque jamás dejaste de observarla, Pixi, jamás dejaste de pensar en esa persona. Siempre a la distancia viste hacia esa persona, porque te estoy hablando en ti, a tu persona, porque tu energía es que viene hacia ti, Pixi. Tú, mi amor, jamás dejaste de mirar a la distancia a esa persona. Y te vas, Pixi, te va hacia esa persona. ¿Por qué? Porque has sufrido una transmutación, Pixi, porque tú has sanado, porque te diste cuenta que donde tú estabas lo tenías todo, pero lo tenías todo terrenal. Porque eso es la muerte, eso es el arcano 13. El arcano 13. Morimos, volvemos a nacer y no vemos la vida como antes la veíamos. Tú antes, a ti tal vez te importaba mucho el dinero, tu bienestar económico. Hoy eres un Pixi que te das cuenta que nada de eso importa. Cuando tú tienes todo, no importa cuánto dinero, no importa cuánta posición, cuando, cuando no tienes el amor de tu vida al lado, no importa. Y si eres tú, te lo voy, mira, Pixi, viste, tengo que dar los mensajes como me llegan, porque la carta van hablando sola. Mi Pixiano, que aquí está tú, tuvo una transmutación, tuvo una transformación. Te diste cuenta que aunque tenías todo, tienes todo donde está, te sientes solo, te sientes vacío con ese ermitaño. Otra carta que te representa a ti, Pixi, estoy hablando de ti, te lo sigo diciendo y la carta me lo siguen mostrando. La luna es Pixi, el rey de copa es Pixi y el colgado es Pixi. Pixi, el colgado es Pixi, te quisiste engañar a ti mismo, Pixi, quisiste engañar a alguien de que no tenías sentimiento por esa persona, pero, pero lo peor de todo es que te quisiste engañar a ti pensando que tú no tenías sentimiento por esa persona. ¿Qué pasa mi amor? Que esta, esta transformación que trajo este Arcano 13 a tu vida, te hizo dar cuenta de todo. ¿Qué hiciste mi amor? Saliste corriendo de donde estás o vas a salir corriendo de donde estás después de una larga espera, después de un largo tiempo sin ver a alguien, porque vuelvo y te digo, jamás dejaste de ver a esa persona, jamás dejaste de sentir a esa persona. Y Pixi, aunque quisiste hacer tu vida por otro lado, jamás dejaste de tener la esperanza de que esa persona estuviera en tu futuro. Pixi, visualizaba tu futuro con esa persona, visualizaba tu mundo, ese mundo en tus manos con esa persona, pero querías realizarte a lo mejor de donde te fuiste, estuviste realizándote, creciendo para esa persona y ahora siente que le puedes entregar ese mundo en tu mano, puedes llevarle ese mundo a esa persona y por eso te va, porque después de una larga espera sembraste para darle este mundo, te sacrificaste para darle. Pero Pixi, cuando amamos y nos aman de verdad, no tenemos que darle un mundo a nuestra persona, ese mundo se lo podemos dar, pero con amor Pixi, con que ames a esta persona, con que le haga feliz, con que ya no la haga sufrir más, con que le diga lo que tú sientes, ya le estás entregando ese mundo a esa persona, no necesitas llevarle dinero a esa persona Pixi, porque tú mismo te has dado cuenta y sabe de lo que te estoy hablando, porque tú te has dado cuenta, porque a donde tú estás o a donde estabas y ya te fuiste, y si no te has ido te vas a ir, porque la torre, cuánta carta, cuánta carta de que te vas a ir de ahí Pixi, ¿por qué? Porque tú te diste cuenta que de qué sirve tanto dinero cuando no tengo amor, ¿de qué te vale? ¿de qué te vale reír? Esa canción de Yuri, si no te aman, 11-11 te vas a reunir con tu alma gemela, te lo dije hace rato, ¿de qué te vale? ¿de qué te vale fingir una felicidad que tú no tienes con alguien? porque no eres feliz de verdad, engañas a las otras personas, pero peor, te estás engañando a ti, podemos traicionar a otra persona y pedir perdón, pero traicionarnos a nosotros mismos, eso es coño, eso es cruel, eso es cruel, y ahí te viene la oportunidad, dulzura, de revivir este amor con esta persona, wow, wow, ¿por qué? porque este es tu llama gemela Pixi, 4 de basto, el sol Pixi, te vas a reunir en un futuro próximo con tu llama gemela, ¿por qué? Porque ya es el final, cumpliste su karma ahí donde estaba Pixi y guardaste siempre este amor para esta persona, te lo digo y te lo vuelvo a repetir, jamás dejaste de pensar en esta persona y jamás dejaste de visualizar a esto, con el 2 de basto te lo dije, a esa persona la viste siempre en tu futuro y ahí va por ella, en un pasado cercano, con esta persona tú solo tenías momentitos, pero ahora va por todo con esta persona, yo no sé si esta persona es Gemini o es Libra o es Acuario, pero no importa, lo tal es dulzura, que tú a esta reina ya no le vas a dar momento, porque a esta reina es la que tú amas, porque esta reina de oro, ¿dónde está mi reina de oro? la dejas atrás, porque tú sabes que aquí tú lo tienes todo económicamente, pero emocionalmente tú no tienes nada y esta te va, te monta en tu caballo y te va de acá a reunirte con tu llama gemela, no solo te monta en tu carrito también, ¿dónde está mi carro? mira, te vas a llevar el testo de copa, 4 de basto, ¿dónde está? porque salió el 4 de basto, mira, te vas a reunir con tu llama gemela, fuerte Libra, por si acaso Gemini, si no mi amor, es que esta persona es una emperatriz y mira Pizzi como te lo dije, es alguien de tu pasado, es alguien que tú dejaste atrás, dejaste atrás por esa reina de oro Pizzi, dejaste a tu emperatriz, esta mujer para ti es lo más bello, lo más pleno, para ti es todo esta mujer, representa todo lo que tú has soñado, hombre o mujer, no importa que sea una emperatriz, pero la dejaste atrás por alguien más, por alguien que lo único que te aportaba era cosas, bienes materiales, bienes económicos, una vida mejor, jamás dejaste de ver a esta persona en las redes sociales, Pizzi, pero te fuiste con alguien más, no le mostraste amor, no le mostraste a esta persona este amor que tú sentías por él o por ella, Pizzi, te fuiste, te diste una oportunidad con alguien más, pero te diste cuenta que hacia donde tú fuiste, te fuiste con dolor, te fuiste con dolor de esa persona, derramaste esa copa rebosante de amor, pero ¿por qué? porque tú querías cosas económicas, Pizzi, te montaste en tu carrito, ahora te monta en tu carrito y va, ¿por qué? porque tú estás escrito, dulzura, porque tú es por destino, este rey se va a reunir con su llama gemela y el sol, que no lo encontré porque quería, porque quería mostrarte, aquí está tú, aquí está tú, aquí está tú, por eso me pasé el video hablando de ti, aquí está tú, pero quiero mostrarte esta carta para que veas por qué te estoy hablando de llama gemela, porque esta persona es tu llama gemela, la dejaste atrás porque esto es el pasado, esto es que tú veas a esta mujer plena, plena, la otra con la que te fuiste o el otro con el que te fuiste, te daba todo materialmente, pero tu felicidad está con esta persona, con esta emperatriz, de una manera muy lenta, pero va hacia reunirte con tu alma gemela, que en un pasado lo que le diste a esta persona fueron momentitos, ¿por qué? porque te enfocaste en esta reina de oro, pero el amor lo tenía por esta reina de espada, pero siempre manifestaste, mantuviste la fe de que tú volverías hacia esta persona, jamás dejaste de pensar en esta persona, guardaste el amor por esta persona, ahí cumpliste o vas a cumplir mi amor, un ciclo con esa reina de oro, por eso la torre, Pixi, y mira acá, exacto, exacto, mira, ¿por qué digo que esta persona es tu llama gemela? Dos de copa, y el sol, Pixi, y el cuatro de basta, esta persona es tu llama gemela, ¿qué viene hacia ti en un futuro próximo, Pixi? Una reunión con tu llama gemela, porque para ti es el triunfo, porque por fin vas a reconocer ante esta persona, mi amadísimo Pixiano, va a reconocer ante esta reina de espada, que que es su emperatriz, que es su llama gemela, que la ama, que lo ama, hombre o mujer, aplíquenlo, mis dulzuras, que esta persona es el amor de tu vida, ¿dónde está mi reina de espada? ¿qué creta? ¿coño, dónde está? ¡ay, qué creta, se me perdió, me voy a morir chiquita! ¡vela acá! ¡vela acá! Mi Pixiano, por fin, reconoce, que ama, a esta reina de espada, que esta reina de espada, es su reina, su diosa, porque la ves, hombre o mujer, son energía, vuelvo y repito, para que no me digan, te fucate en una mujer, no, si eres un hombre, si eres una, este es tu hombre, porque lo ves bello, la ves bella, para ti es lo más hermoso, tú piensas en esta mujer, tú piensas en este hombre, y te saca una sonrisota, de oreja a oreja, pensando en su belleza, hombre o mujer, para mí, hombre hermoso, Tom Ellis, ay Dios mío, Dios, Lucifer, esa serie, yo la veía nada más, para ver ese hombre, mami, me voy a morir chiquita, pero ya no sé ustedes, primero Idris Elba, ese morenazo, me encanta, pero después me enamoré, de Tom Ellis, quien es su amor, palatónico, díganme, cuál es ese actor, debajo del video, díganme, Pixi, cuál es ese actor, que te pone a alucinar, hombre o una mujer, o esa actriz, que te encanta, eso así, como que la creta, qué mujer, qué hombre, como digo yo, con Tom Ellis, pero mire, con Idris Elba, ese morenazo, bueno, Tom Ellis me encanta, pero ese morenazo, de Idris Elba, con Idris Elba, fue que yo comencé, a tener curiosidad, por los hombres morenos, porque a mí, no me gustaban, los hombres morenos, yo decía, que los hombres morenos, tenían, su vaina, era una sechicha quemada, esto no es para muchachos, esto no es para muchachos, sin embargo, con Idris Elba, ay Dios mío, yo comencé, como que me llamaran la atención, los morenos, de hecho, hasta decía, ay Dios mío, yo conocía a un cubano, hay un cubano, y Idris Elba, yo sé que no es cubano, él es británico, pero, pero los cubanos, son así, como tan elegantes, tan altos, dejo, ay, ay, los cubanos, mis amadísimos cubanos, me encantan, pero, eh, Tom Ellis, Dios mío, yo veía a Lucifer, ya, yo estoy esperando otra temporada, porque, ya vi toda la temporada que tiene, pero, esa, esa serie, yo la veía por ese hombre tan hermoso, mira, minuto 19, 19, que es el 19, es el sol, que viene para ti en un futuro próximo, Pixi, una reunión con tu llama, gemela, mi amor, mi amor, vamos a ver que te quieren decir, mis, wow, ay Pixi, ay Dios mío, por el pueblo, Pixi, mira Pixi, aquí está tú, jamás dejaste de espiar a esta persona, ahí le vas a llevar tus dos de copa, o esta persona te lo trae a ti, aplíquenlo, y otra vez seis de basto, Dios mío, dos de copa y seis de basto otra vez, esto es un triunfo, esto es un reconocimiento, esto es una reunión hermosa, yo no sé qué raro, no cayó el cuatro de basto, Dios mío, pero dulzura, mira, esto es algo, te enfocaste en tu trabajo, te enfocaste en hacer dinero, te enfocaste en crecer, Pixi, pero dijiste, ya basta, de nada me sirve toda esta mierda que tengo, me voy por mi amor, me voy por mi llama, mi llama que dejé atrás, me voy, me voy, me voy por mi hombre, me voy por mi mujer, aplíquenlo, aplíquenlo, mi corazón que era roca, mi corazón que era roca, se para y desboca, tan solo con verte, maldita sea mi suerte, cómo he llegado a quererte, en un futuro próximo, Dios mío, vayan a buscar esa canción de Braulio, vayan a buscar, también la otra, Amándote, que me llegó en Acuario, y se la, se la di Acuario, pero no he dejado de, esa canción no ha dejado de latir en mi cabeza, yo no sé si eres un pixi que tiene Acuario en su carta, o está lidiando con un acuariano, por esa reina de espada, es posible que sea un acuariano, pero en Acuario yo di esa canción de Braulio, Amándote, amándote, no me resigno a saber que vivo, ahora siempre soñándote, soñándote, y aunque no quiero entregarme entero, ahora vivo, vayan a buscar, yo fui un loco aventurero, y ahora soy cordero, me he convertido en un pobre tonto, que muere de amor, vayan a buscar esa canción de Braulio, las dos, las dos, vamos a ver, pixi, cortate dando la canción, ve por favor, di que que vaya, me emocioné pixi, tú tienes que estar muy hermosa pixi, qué belleza, hazte una pregunta, que te voy a sacar la respuesta, y a ver qué mensaje te quiere dar tu ángel, guardián dulzura, hay una carta de tiempo, cayó el mensaje, el pipo, voy a tener que buscarla, porque esa no me la hace, otro mensaje, wow, aquí está el tiempo, y aquí está, tu respuesta, wow, definitivamente, no era el momento, para ustedes dos, pixi, no era el momento, para ti, tu llama gemela, déjame ir a buscar esto, porque fue el primer mensaje, que cayó, y algo te quiere decir a ti, ay, pixi, el flukaku, son la una, arcano 13, transformación, sí, aquí hubo una transformación, en ti, pixi, te diste cuenta, que no importa, todos los bienes materiales, que tengamos, si no tenemos amor, no tenemos nada, el amor, el amor lo es todo, el amor, es luz, en nuestra vida, el amor, hace que tú te despiertes, con una sonrisota, de oreja, a oreja, el amor, es lo que te ayuda, a levantarte, de la cama, a luchar por tu sueño, el amor a eso, que quieres hacer, vamos a ver, que te quieren decir, con esta carta, pixi, que mensaje, te quiere dar, tu ángel guardián, a través de esta carta, la pepa que se tengo, aquí está, obtener más información, pixi, obtener más información, te dicen, que necesitan más información, sobre algo, a lo que preguntaste, pixi, te dicen que sí, mi amor, no sé lo que preguntaste, te dicen que sí, el otro mensaje, wow, te viene un compromiso, con esta persona, pixi, ¿por qué? porque tú lo quieres, porque lo quieres, y, porque es el momento, para ustedes, no lo puedo creer, no era el momento, para ustedes, pero ahora sí lo es, y mira, la otra carta, que estaba ahí, en unas semanas, que es una semana, un futuro próximo, muy pronto, te vas a reunir, con tu llama, gemela, pixi, no era el momento, para ustedes dos, pero ahora sí, pixi, ¿qué viene hacia ti, en un futuro cercano, en un futuro próximo, reunión con tu llama, gemela, pixi, reunión con tu llama, gemela, te amo, pixi, un chorro, recuerda mi amor, que son tiradas generales, si ya quieres, saber si esto es tu energía, porque van a venir mucho, pixi al video, por favor, debajo del video, le voy a dejar, mis contactos, para una tirada, personalizada, conmigo, dulzura, comunícate, vía whatsapp, si viene por primera vez, a mi canal, y quieres seguir recibiendo, esta tirada, toda la semana, dulzura, de que viene hacia ti, en el amor, en un futuro próximo, suscríbete, y pícale a la campanita, para que YouTube, te lo notifique, dale like, comparte, te amo, chorro, pixi, ve por Instagram, Luna, Débora, uno, bye, bye, mi amor,